¿Qué tal? Hola, hola. De las galletas. Dos votos de las galletas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Va a ser la de hola, hola, ¿ok? Porque hace mucho no la bailamos. A ver, vamos a empezar. Y hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a... Vamos a girar. Vamos a girar, giramos, giramos. Giramos, giramos. Para el otro lado, para el otro lado. Eso, muy bien. Miren, Ángel le encanta girar. A ver, ahora le toca a Ángel. Te toca, Ángel. Canta la canción y nos dices cómo nos saludamos. ¿Tienes moco más? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a... Corre a la sala. Corre a la sala. Pero rápido, no se tarden, ¿eh? En sus marcas, listos, fuera. Ya corrieron hoy, qué rapidísimos son. Estuvo divertida esa, Ángel. Muy bien. Le va... Ya hago, ya hago clases en una mesita que está en mi sala. Es que tengo una mesita para hacer una sala, por eso no corriste. No. Oh, vaya, vaya. Muy bien, pues vamos con Jimé. Te va, Jimé. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ver a la ventana. Vamos a asomarnos a ver a la ventana, a ver cómo amaneció el día. Muy soleado, muy soleado. Oigan, ya llovió. ¿Cómo, Ángel? Miren, ahora, qué bonita tu ventana. Aquí hoy... Aquí hoy en la mañana llovió. ¿Está lloviendo? No, es bueno que llueva. Está lloviendo. Perfecto, a ver, uno más. ¿Quién quiere cantar? A ver, Julieta. Yo. Julieta y bueno, y después Máximo. Vamos, Julieta. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a... ¿Dónde falta? A zapatear. A zapatear, que se escuche, eh. A ver, que se escuche el zapateo. Tarararara, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tarararara, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Muy buena, Julieta. Perfecto. Vamos con Máximo. Te ayudó. Bella mi vida. Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a correr. Vamos a correr. Rapidísimo, rapidísimo. A correr, a correr. Que se despierte nuestro cuerpo, Jime. Jime, a correr, Jime. Por lo menos da una vuelta al lugar donde estás, Jimena. Si no, nos quedamos tiesos, sin movimiento. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra clase de matemáticas. Oigan, hoy les pedí, hoy les pedí unas figuritas. ¡Ay, ay, ay! Cuerpos geométricos. Les pedí unas figuritas. ¡Miren mis figuritas! Cuerpos geométricos. A ver, enséñenmelos. Enséñenmelos. Eso. Vamos a ponerlos. Quiero que los pongan en una área y también van a sacar sus figuras geométricas de mat. No se alcanzan a ver, pero aquí están los míos. No se alcanza a ver, pero aquí están. A ver si ahorita pongo una cajita que me ayude a mostrarlos. Y quiero que saquen sus figuras de mat. Un triángulo, un círculo, un rectángulo, un cuadrado. Porque vamos a ver cuál es la diferencia y cuál es la semejanza entre las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. A ver, ya veo que lo tienen por ahí. Déjenme ir por una tablita para que se los pueda enseñar. Sí, ¿puedo ir al baño? Córrele, Sandri. Sí. A ver, a ver. Obsérvenlos bien. Las figuras geométricas son estas. Estas son figuras geométricas. Y los cuerpos geométricos son estos de papel que mamá, papá nos ayudaron a hacer. Si ustedes los observan, ¿qué tienen de diferente? ¿Qué hay de diferencia entre los cuerpos geométricos y las figuras geométricas? ¿Quién me dice? Si uno son de colores y las otras son blancas. Ok, esa es una diferencia. Perfecto. Julieta, ¿qué más? Dile yo. A ver, Ricky. Yo tengo un volumen. ¿Cómo, Ricky? Los cuerpos tienen un volumen. Volumen, así es. ¿Alguien sabe qué es el volumen? ¿Alguien sabe qué es el volumen? ¿Habían escuchado esa palabra? Volumen. ¡Adiós! Los gorditos se ven. Los gorditos. ¿Cómo, Ricky? Los gorditos se ven. Los gorditos se ven. Los gorditos que se ven. Los gorditos que se ven, así es. Fíjense. Miren, toquen él. Toquen cualquiera. Y tiene, como dice Ricardo, están gorditos, ¿verdad? Están gorditos. Tienen una base y tienen una altura y tienen una profundidad. Están gorditos, dice Ricardo. A diferencia de las figuras geométricas que son planas. Eso, Ricky. Eso es una muy buena diferencia. Los cuerpos geométricos, cuerpos geométricos tienen volumen y las figuras son planas, están aplastadas. Casi, casi como si en una tortillería les hicieron así. ¡Pap! ¡Pap! A ver, háganme así. Las figuras geométricas se fueron a la tortillería y las aplanaron, oigan. ¡Pap! ¡Pap! Son planas. ¡Pap! 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 Y los cuerpos geométricos, como dice Ricky, tienen volumen, están gorditos. Los puedo tocar, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar a ver cada uno. Vamos a empezar con el cubo. Este se llama cubo. ¿Cómo se llama? Cada uno. ¡Cubo! A ver, repitan. ¡Cubo, cubo, 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 cubo! ¡Cubo! ¡Cubo! Sí, alguien por ahí dijo que se parece al cuadrado. Pongan el cuadrado al ladito. ¿Por qué se parece al cuadrado? ¿Por qué alguien dijo que el cuadrado ahí tenía que ver? ¿En qué se parecen? Ya veo que están poniendo, y sí, exacto, pero a ver. ¡Cubo! ¿Cómo? ¡Cubo! Las caras son cuadradas. Hay que hacer, porque a veces podemos pensar las cosas, pero el reto es saberlas explicar. Tiene cuatro lados. ¿Cómo, Ángel? Tiene cuatro lados. Tiene cuatro lados, así es. Fíjense, ahí vi que empezaron a ponerle encima su cuadrado. Y así es. Las caras del cubo son cuadradas. Todas son cuadradas, ¿ya vieron? Todas son cuadradas. Pero a diferencia del cuadrado, el cubo tiene una base, una altura y una profundidad. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? El cubo se parece a nuestro dado de mar. ¿Alguien por ahí tiene el dado de mar? Miren, aquí yo tengo mi dado de mar. Aquí mismo. Aquí mismo. Así es. El dado tiene forma de cubo, ¿ya vieron? Tiene cuadradas sus caras. Vamos a ver cuántas caras tiene nuestro cubo. Vamos a contarlas, cuéntenla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene seis caras nuestro cubo. Así es. Y luego tiene unas cosas que se llaman vértices. Tienen puntitos. ¿Ya vieron? Donde se unen las líneas. Toquen sus puntitas. Toquen sus puntitas. Así es. Ese es el cubo. ¿Encontraron algo en su casa que tenga la misma forma de cubo? Además del dado. A ver, cuento tres. A ver qué más encuentran en su casa que tenga forma de cubo. Cuento tres. Uno. Voy a contar lento para darles tiempo. Dos. ¿Qué más tienen en su casa que tenga forma de cubo? Dos. Tres. Miren, Ángel. ¿Qué encontraste, Ángel? Digo. Una vela. Una vela roja. Una vela roja. A ver, ponlas en la cámara si no ves nada. Pues nada, porque no te paraste, mija. No, no, no verás. Párese a buscar. Pórrele, Jiménez. No te has querido parar desde que empezamos, oye. Ve a buscar algo que tenga forma de cubo. Bien, Ángel. Ahí por ahí, ¿quién me enseñó una caja? ¿Alguien vi? ¿Dónde está Ricky? Eso, Ricky, encontraste una caja de forma de cubo. Muy bien. Yo también encontré una caja que tiene forma de cubo. Miren. Aunque realmente es de prisma rectangular. Ahorita les voy a enseñar. A ver, algo más cuadrado. Oh, creo que todo es prisma rectangular. Pero bueno, ya vieron. ¿Cómo se llama este que tiene caras de cuadrado? ¿Cómo se llama? Cubo. Cubo. Eso, Ricky. Eso. Vamos a poner el cubo y el cuadrado juntitos. Juntitos, juntitos. Ahora vamos con el prisma rectangular. Quiero que vean el prisma rectangular. Obsérvenlo. Obsérvenlo. ¿Quién me dice cómo es? ¿A qué se parece? Ya veo que ahí ahora tiene un rectángulo. A ver, pongan su rectángulo y el prisma. ¿Por qué será que ahora tomó el rectángulo? ¿En qué se parece el prisma rectangular y el rectángulo? ¿En qué se parece? ¿Quién lo puede decir? Porque sé que lo están pensando. ¿En qué se parece? Agarra dos cortos. ¿Cómo, Ricky? Cortos. Lados largos. Largos. Y dos cortos. Así es, oigan. Como dijo Ricky, el prisma tiene unos lados largos. ¿Ya vieron? Sus lados tiene cuatro lados que son rectángulos. Miren, póngannos aquí. Eso. Tienen forma de rectángulo. Nuestro prisma es un poquito más largo. Y tiene otros que tienen forma de cuadrado. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que tiene dos lados que tiene forma de cuadrado? Este se llama prisma rectangular. Prisma rectangular. Porque sus lados largos son rectángulos. Oigan, ¿y cuál sería la diferencia entre el prisma rectangular y el cubo? ¿Qué los hace ser distintos? ¿Cuántos? Este es más largo. Este es más largo. Ay, Ricky, hoy que desayunaste. Te tomaste un licuado de espinaca. Vienes muy inteligente, Ricky. Y muy participativo. Y muy participativo. Así es. Jimé, enséñame tus figuras, Jimé. ¿Sí las tienes ahí? Eso. ¿Cuál ves que es diferente? ¿Qué tienen de diferencia? Ricky ya nos dijo que este es más largo. El prisma rectangular es más largo. ¿Qué más? Es más grande. Es más grande. Es más grande, así es. Tiene forma de edificio. Tiene forma de un edificio. Perfecto, Ángel. Oigan, a la cuenta de tres, quiero que todos se paren de su lugar y busquen un objeto que tenga la forma del prisma rectangular. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Busquen. Busquen, busquen, busquen. Y párense de su lugar, oigan, porque si no la sangre no se activa. Y entonces nuestro cerebro está dormido. Leche. Bien, Ricky. ¿Encontraste ahí un? Es como un minuto de acá. Miren, Máximo, ¿ya vieron a Máximo? Máximo encontró que el envase de la leche, el envase de la leche tiene forma de prisma rectangular. Así es, Máximo. Muy bien. Perfecto. Julieta encontró... ¿Qué encontraste, Julieta? Una medicina. Una caja de medicina. Tiene forma de prisma rectangular. ¿Qué más encontraron? Santi, ¿qué encontraste, Santi? La almohada. Un poquito, Santi. Un poquito. Podría ser. Sí tiene forma de prisma rectangular. Porque tiene ahí una base, una altura, un poquito redondas. Pero si fuera una cuadrada, sí sería. Y también una caja de medicina como Julieta. Ángel, ¿tú qué encontraste, Ángel? Una caja larga. Una caja larga de celular, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿tú qué encontraste, Ángel? Otra caja, Máximo. ¿De qué es esa caja? Dile. De cereal. De cereal, así es. Toquen de sus cajas, toquen el lado que tiene forma de rectángulo y el lado que tiene forma de cuadrado. En las cajas que encontraron. ¿Qué encontraste, Ángel? Una caja, una caja de mi papá. Muy bien, Ángel. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿este cómo se llamó? Rectángulo. Eso, ahora. Prisma rectangular. ¿Cómo? Prisma rectangular. Prisma rectangular. Muy bien. Vamos a ponerlo al ladito de nuestro rectángulo. ¿Trae la cajita? No. Sí, ponlo a un lado. Ahora vamos a tomar el que parece un cono de helado. Yo me imagino que este cono de helado es de Mamey. Me encanta el helado de Mamey. ¿De qué sabor les gusta? De limón. De limón. ¿Ya vieron que tiene forma de cono de helado? ¿A ti de cuál te gusta, Ángel? Y de lápiz. ¿Y de lápiz? Dile. ¿De qué sabor te gusta? De fresa. De fresa. Qué delicioso. Miren, les voy a enseñar para que no vean. ¿A quién le gusta el de chocolate? A mi hermano. ¿A tu hermano? Ajá. Miren. A mí también me gusta el de chocolate. Miren, aquí tenemos un helado de chocolate. ¿Ya vieron? Tiene su cono de galleta y arriba tiene la bola de helado. Por eso les digo que este parece cono de chocolate. ¿Alguien sabe su nombre? ¿Sabe cómo se llama esta figura? Cono de helado. Ajá, mira, Ricky. Ricky tiene un cono de helado. Aquí yo tengo. Se llama así, cono. Cono. Ahorita no hacemos torres, Ángel. Vamos a observar el cono. ¿Quién me dice? No se distraigan con las demás figuras. ¿Quién me dice cómo es el cono? Cúrlo abajo. ¿Qué tiene abajo? Círculo. 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 Helado. Tiene un círculo abajo. Así es. ¿Ya vieron el círculo que tiene abajo? A ver, pónganle un círculo. Sí. Sí tiene base de forma circular. Ah, muy bien. Sí, sí tiene forma de círculo su base. ¿Y arriba qué es? ¿Qué tiene de forma? Triángulo. Es como un triángulo, pero con volumen. Así es. Y termina en un piquito. Miren, si ponen aquí, pongan su triángulo. ¿Ya vieron? Es un triángulo alargado. Así es. Y ya vi que encontraron objetos. A ver, Julieta, ¿tú qué encontraste, Julieta? Un cono. Cono. A ver, enséñanoslo todo, Julieta. Ahí está. ¿De qué color es el cono de Julieta? Naranja. Naranja. Perfecto. A ver, cuento tres y van a buscar algo que tenga forma de cono. Cuento tres. Busquen algo que tenga forma de cono. Uno, dos, tres, tres. Ha de estar difícil, Olga, de encontrar algo. A ver, ¿qué encontraron? Ya Julieta ya había encontrado su cono naranja. ¿Tú qué encontraste, Ángel? Una base de los aros. ¿Una base de los aros? Ah, sí, tiene forma de cono. Se parece, ¿verdad? Un embudo. Un embudo. Muy bien, Ricardo. Un embudo. Santi, ahora estamos con el cono, Santi. El cono, como lo dijeron sus compañeros, tiene una base circular y su altura tiene una forma de triángulo. Y decíamos que se parece al cono del lado que se está comiendo Ricardo. Ya te caché, Ricky. Miren, Máximo encontró un juguete que tiene forma de cono y que se le pueden meter unas llantitas. ¿Ya lo vieron? Ese juguete es muy común. Quítale las llantitas, Máximo, para que veamos que parece un cono. Eso, ¿ya vieron? Tiene forma de un cono. Perfecto. Y vamos a pasar con nuestra última figura. Y este se llama cilindro. Cilindro. ¿Ya vieron de qué forma es su base también? Es un cilindro. ¿De qué forma tiene su base? A ver, Jim, enséñame tu cilindro. ¿Tienes tu cilindro ahí? Sí, sí. Circular. Tiene su base circular. Así es. Eso. Oigan, ¿y cuál es la diferencia entre el cono y el cilindro? Si los dos tienen base circular. ¿Cuál es su diferencia? Obsérvenlos. ¿Cuál es su diferencia si los dos tienen base circular? El cilindro no tiene púas. El cilindro no tiene una punta. Así es. El cilindro tiene, miren, dos círculos. Uno arriba y otro abajo. A ver, toquenlo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y el cono solo tiene un círculo de base. Arriba es una puntita. Cilindro. Así es. Muy bien. ¿Este cómo se llama? Cilindro. ¿Cómo? Cilindro. Bien, Ricky. Cilindro. Cuento tres y van a buscar un objeto que tenga forma de cilindro. Cuento tres. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Uno. Dos. Tres. Ah, mira, Ricky. El que hicieron con Teacher Majo, ¿verdad? No. Un rollo de papel. Las cinturillitas. Miren, yo encontré el bote de la diamantina. Santi, ¿qué encontraste? De agua de un tubo. Tubo. Así es. Y una botella de agua. Muchos de las botellas de agua tienen forma de cilindro. Jime, ¿qué encontraste? No hay estrellitas. No se me. No se me. ¿Qué es eso, Jimena? Jime, ¿qué es eso? Cápsula de misterio L. ¿Una qué? Cápsula de misterio L. Una cápsula. Órale. Muy bien. ¿Quién más encontró algo? Ahora, ¿qué encontraste, ahora? Sí. Esta es por más cilindro. Una vela de mi mamá. Una vela. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Oigan, y nuestra última figura geométrica es la esfera. Ya está bien. Enséñenme su esfera. Espérenme tantito. Voy por una esfera padrísima que me regalaron. Busquen algo en forma de esfera. Una pelota. Eso, Máximo. Tiene una esfera. Una esfera. Una pelota, abuelo. Una esfera. ¿Encontraron su esfera? Miren, la mía. Esta es mi esfera. Esta me la regaló Fernando cuando fue a Perú. Y miren, es Machu Picchu. ¿Eh? La esfera, ¿quién se parece? ¿A qué figura geométrica se parece? A una pelota. ¿A qué figura geométrica? ¿A un cuadrado, a un rectángulo o a un círculo? Ay. A un círculo. A un círculo. A un círculo. A un círculo. ¿Y se dieron cuenta que la esfera es redonda? No tiene picos. No hay picos, o sí. Es toda redonda, ¿verdad? Muy bien. Pues antes de pasar a nuestro libro, vamos a repasar los cuerpos geométricos que vimos. A la cuenta de tres me enseñan su esfera. A la cuenta de tres me enseñan su cono. Su cono de lado. A la cuenta de tres me enseñan su cilindro. A ver, ¿cómo era el cilindro? Eso, este es el cilindro. A la cuenta de tres me enseñan su cubo. Cubo. A la cuenta de tres me enseñan su prisma rectangular. Y acuérdense que parece un edificio, como dijo Ángel. Eso, muy bien. Oigan, estas no me las vayan a tirar, ¿eh? Las vamos a utilizar en otras clases. Vamos a guardarlas. Ponemos todo en su lugar y vamos a sacar nuestros libros de Emad. Vamos a sacar nuestros libros de Emad. ¡Y a mí es el Elmo! ¡Ay, chócalas, Ricky! Tienes a Elmo. Y también tiene diamantitos. Oigan, Kinder 1 vamos a trabajar en el libro del tercer trimestre. Y Kinder 2 en el libro del segundo trimestre. Kinder 1, la página es la 27 del libro del tercer trimestre. Libro del tercer trimestre, la 27. Y de Kinder 2 es la página 39 del libro del segundo trimestre. Segundo trimestre preescolar 2 y vamos a trabajar en la página 39. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Ahora. Ahora, la página 27, ahora. Sí, dice que son 27. 27, Kinder 1 y 39, Kinder 2. ¿Y por qué de Kinder 2 son 29? Porque ya son grandes. Sí, y yo ya voy a ir. ¿Y sabes en qué escuela vas a ir? No, no, cuál es la escuela. O en la mía. Será la mía. A ver, vamos a leer primero las instrucciones. Voy con las instrucciones de Kinder 2. Kinder 2 tiene que encerrar en un círculo los elementos que no pertenezcan a cada conjunto. Por ejemplo, si observamos estos amarillos, ¿cuál es el que no pertenece? ¿Cuál es el que es distinto? ¿Cuál es el que es distinto? Nosotros ya lo hicimos. Ok. ¿En serio? ¿Qué está hecha? No sé si fuera tarea. No. ¿Será? Les dejé tarea en vacaciones, pero temas que no habíamos visto no se los dejo. Ah, ok, ok. Pero pueden adelantar la tarea. Está bien. Así es, el cubo. El cubo no pertenece. Ok. Esa es la página de Kinder 2. Y vamos a pasar a la página de Kinder 1. Máximo y Aura. Tienen que colorear los cubos del color morado. Acuérdense que los cubos se parecen a los cuadrados, pero tienen seis caras. Los cubos los vamos a colorear de morado. Aquí hay un cubo. Aquí hay un cubo. A ver, Aura, Aura, Máximo, ¿dónde encuentran otro cubo? ¡Ya terminé, mis! ¿Listo, Kimé? A ver, enséñame, Kimé. Muy bien, Kimé. A ver, explícame qué figuras no pertenecen en cada conjunto, Kimé. Este cuadrado no pertenece con las pirámides. Este cilindro no pertenece porque está un poco plano. Ok. Este cuadrado no convive con esto. Acuérdate que esos cuadrados que tienen volumen, Kimé, se llaman cubos. ¿Cómo? Cubos. Cubos, ajá. ¿Y qué otro, Kimé? Y aquí falta una pirámide y esta no convive. Es que la que está en medio es un cono y las otras son unas... Pirámides. Exacto, unos prismas. Muy bien, Kimé. Nombre y fecha. Pues listo, Julieta. Si ya acabaste y también la tarea la quieres hacer más al ratito, puedes ir a descansar. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias. 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 Neatro. ¿Listo, Ángel? perfectísimo todos excelente aguardar este es pirámide este también este es cubo esta es prisma prisma de rectangular este se llama cubo cono y luego este cilindro perfecto ángel muy bien carita feliz muy buen trabajo gracias aquí listo ricardo excelente ricky oye ríos bye ángel ricky como se llaman las figuras verdes cilindros 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 qué más y la cara la roja un cúdol y uno ajá ajá y este y estos cubos como cubos ajá ya Un cubo de cabeza Perfecto, Ricky Muy bien A descansar, Ricardo Eres muy bueno en las matemáticas, Ricky A ver, Máximo ¿Cuántos cubos encontraste? Cuántos son Uno Fuerte y claro, Máximo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cuántos son? Cinco Fuerte Cinco Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto, Máximo Muy bien Carita feliz y a descansar Acuérdate de recoger todo, Máximo Santi ¿Listo, Santi? ¿Listo, Santi? ¿Listo, Santi? Ahora Ahora ¿Listo? 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 Ahora Ahora me mandas fotito Ya me tengo que ir porque voy a ir a ver a Kinder 3 Mándame fotito de cuantos cubos encontraste O ya acabaste A ver ¿Cuántos cubos encontraste ahora? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cinco qué? ¿Cinco triángulos? Uno ¿Cómo se llaman esas cubos? ¿Cómo se llaman esas cubos? Cubos Cubos Acuérdate que se parecen a los dados Muy bien ahora Perfecto Carita feliz y a descansar No ¿Más? ¿No? No